¿Qué pasa con el IVA? Normalmente que el IVA es por la actividad, no directamente por la actividad, sino que es, como dice el nombre del impuesto, es un impuesto al valor agregado al servicio que se está dando, ¿verdad? Trasladable. Tenemos que ver que es, yo lo cobro, yo lo pago, eso no es un dinero mío y simplemente por diferencia, o me quedo con la diferencia cuando yo compro o en su momento me da un saldo a favor. El que es más directo sería el impuesto sobre la renta porque lo van a tomar directamente de lo que tú pretendías tener como un ingreso. Si yo quería obtener 10 mil pesos, bueno es 10 mil menos la cantidad y el IVA va a seguir siendo un dinero que no es tuyo. Por lo general, muchos de los contribuyentes creen que el IVA es propiamente de su actividad y no es cuando vas a una tienda y te dice, cuesta 10 pesos más IVA, entonces estás entendiendo que el producto, ese es el valor que tiene ya sea de adquisición para la venta o de la producción para también para la venta, ¿verdad? Entonces el IVA va en razón a lo que tú pretendes. Y entonces en el valor que te van a descontar el ISR es donde tú ya le pusiste incluso el monto de la utilidad que pretendes ganar. Entonces, ¿qué pasa si al valor que tú pretendes ganar le restan esa cantidad? Estaríamos hablando aproximadamente del 4%, es la afectación que podría tener. ¿Qué efecto podría darse? Bueno, pues que se le incremente la renta una cantidad adicional para que vengas llegando en la reducción a los 10 mil pesos que vas a creer. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde va a suceder? ¿Dónde va a suceder?